El 27 de junio del año 74 Subieron los federales a la sierra de Atollar Buscando a Lucio Cabañas, queriéndolo asesinar Lucio Cabañas Barrientos, el rebelde de Guerrero Es un tigre muy valiente, que no se le arruga el cuero Secuestra a los millonarios y no le teme al gobierno Gritaba Lucio Cabañas, de esta sierra ya no salen Cuídense mis compañeros, que ahí vienen los federales Aviéndense pecho a tierra, allá entre los matorrales En la sierra San Vicente se formó la balacera Se oían las metralladoras, también los tanques de guerra Se oían varios jogolazos en el fondo de la sierra Andaban diez mil soldados de la fuerza federal Tenían la sierra sitiada, no se podía caminar Buscaban a Figueroa, queriéndolo rescatar Ya con esta me despido, ya me voy a separar Vivan los hombres valientes, que no se saben rajar Que viva Lucio Cabañas y la sierra de Atoya Subtitulado por Jnkoil